La llamada fiesta de la democracia llegó al fin. Tras dos meses de campañas, en medio de una pandemia, la crisis económica, el aumento de la violencia política y la polarización, se realiza la elección más grande en la historia de México, con casi 94 millones de ciudadanos llamados a votar este domingo 6 de junio. En esta jornada electoral están en juego más de 21 mil cargos entre presidencias municipales, diputaciones locales y federales y 15 gubernaturas. La mayor expectativa está sobre la conformación de la Cámara de Diputados. En total se elegirán 500 diputados, 300 que serán votados en la urna y 200 plurinominales. La decisión está en tus manos. Y estos son los puntos que debes tomar en cuenta a la hora de marcar la boleta. El tema es la hora de votar. Y el tema es... ¿Qué? ¿Cómo que la democracia no sirve? En la democracia podemos cambiar. Un mal gobierno se acaba. Sí, cómo no. Ya sé quién lo decide. Nuestro voto. Así es, por quien quieras, pero hay que votar. ¿Votar para qué? No pasa nada. Ay, pero si tú mismo has dicho que hemos avanzado, lo que pasa es que se nos olvida. Miren, es como ya les digo a mis alumnos, que trata de no cansarse, de exigir, basta de criticar, hay que participar. ¿Ya ves? No te canses. Eso sí, lo que pasa es que se nos olvida. Votar o no votar, el enemigo a vencer será el abstencionismo. La ausencia de votantes en las urnas por desinterés o hartazgo revela cómo el significado e importancia del voto ha ido perdiendo fuerza en México desde el 2000. Las principales razones, el avance de la pobreza y la desigualdad y el mal desempeño de los partidos políticos y de los gobiernos. Esto generó nuevas formas de expresión ciudadana, como el abstencionismo. Sobre todo en las elecciones intermedias como la actual, en la que no se vota por presidente de la República, la participación cae de forma dramática. Mientras que en el 2018 solo 63% de los electores sufragaron, en el 2015 apenas lo hizo el 47%, es decir, más de la mitad de los ciudadanos no votó. En la última elección, las mujeres votaron más que los hombres y sufragaron más en áreas rurales que en áreas urbanas o mixtas. La participación más alta se ubica de los 60 a los 74 años, con más del 72% de sus integrantes que acuden a las urnas, pero apenas representan el 14% de los votantes. Mientras que los niveles más bajos de votación están entre los jóvenes de 19 a 34 años, pues vota apenas la mitad, a pesar de que representan una tercera parte del electorado. La escasa participación socava el funcionamiento de la democracia y los gobiernos electos pierden legitimidad. Toma en cuenta que al no votar, beneficias a los partidos que pueden movilizar a sus militantes a través del llamado voto duro y el voto corporativo pactado con ciertos gremios. En otras palabras, no votar es una forma indirecta de respaldar el régimen político y partidista actual. Una cosa es el abstencionismo y otra el anulismo. Este último es un acto político. Anular también es votar, no por un partido, sino en contra de un sistema que no representa a la gente. La elección presidencial de 2018 registró 1.246.000 votos nulos, el 2.7%, lo que superó la votación recibida de partidos como Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, El Verde, Nueva Alianza y prácticamente empató con el PRD. Sin embargo, hay un problema. El voto nulo en México no tiene consecuencias. Así sean pocos o muchos, no hay una penalización para los partidos. Pero además, la asignación de diputados plurinominales depende de la votación nacional válida. También los partidos de reciente creación deben obtener mínimo el 3% de votación válida para mantener su registro y presupuesto. Esto significa que anular tu voto beneficia a los partidos más pequeños o de reciente creación para que obtengan más plurinominales y posibilidades de obtener registro para vivir del erario. La repercusión más deseable podría ser, a mediano plazo, que ante el creciente anulismo, la clase política impulse una reforma electoral para que el voto nulo castigue a los partidos y se habilite a una segunda vuelta electoral que obligue a los candidatos a convencer con verdaderas alternativas. La idea del voto útil se plantea para el partido o candidato en segundo lugar y con más posibilidades de ganarle al puntero. Tiene su antecedente en la elección presidencial del 2000 cuando Vicente Fox venció a la bastida. Esto permitió poner fin a 71 años de preato. El voto útil, entonces, pierde sentido para muchos ciudadanos en esta elección. Esa tercera parte de los votantes que, según las encuestas, no ha definido su voto, está ante una encrucijada. La respuesta debe ser individual, pero con la idea en mente sobre las implicaciones colectivas, cualquiera que sea tu decisión. La abstención, el voto nulo o el voto útil. Debido a la pandemia, habrá medidas extraordinarias a la hora de votar. Ahora, por la emergencia sanitaria del año pasado, serán válidos los plásticos que vencieron en 2019 o 2020. Ubica tu casilla en la página INE.mx o llama al INETEL para preguntar dónde debes votar. La votación es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Todas las casillas serán sanitizadas previamente y solo podrán acceder dos votantes al mismo tiempo. Los representantes de casilla usarán cubrebocas y careta. Se limpiarán todas las superficies y materiales cada tres horas. De preferencia, lleva tu propio bolígrafo marcador para evitar contactos. A la entrada te darán gel antideacterial y una toallita sanitizante. Deberás mostrar tu pulgar y colocar tu credencial sobre la mesa. Te buscarán en la lista nominal y te entregarán tu boleta. En ningún momento habrá contacto físico. Las cortinas de las mamparas se retiraron para reducir las superficies de contacto y solo se utilizará uno de los espacios. Regresarás por tu credencial para colocarla en la marcadora. Finalmente, te colocarán tinta indeleble en el pulgar. No olvides, tú cubrebocas o no podrás acceder a la casilla. Esta es la boleta que tendrás enfrente el 6 de junio. Para votar por un partido, márcalo de preferencia con una cruz, aunque es válida cualquier marca distinta, dentro del recuadro, siempre que se aclara la intención de tu voto. Si hay tres partidos coaligados, se puede votar solo por uno de ellos. También puedes marcar dos o los tres. Los sufragios serán repartidos entre los partidos que conforman la coalición. También puedes votar en la parte inferior en blanco por un candidato no registrado. Recuerda que se considera voto nulo dejar la papeleta en blanco o si se tacha toda la boleta. También se anula al marcar dos o más emblemas de partidos que no están coaligados. Votar libremente es un derecho. La Ley General de Delitos Electorales considera como ilícito recibir amenazas físicas o verbales para votar por un candidato o partido, condicionar los beneficios de algún programa social, comprar el voto en efectivo o especie como despensas, si te impiden que acudas a votar o retienen tu credencial, el acarreo de votantes, votar sin credencial o sufragar más de una vez, atentar contra un funcionario de casilla o causar daños a los materiales electorales, y está prohibida la propaganda política el día de la elección. También está prohibido divulgar de manera dolosa noticias falsas sobre la jornada electoral o sus resultados. Todas estas faltas se castigan con multas, suspensión de derechos políticos o hasta penas de cárcel por nueve años. Y deben denunciarse ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Durante 70 años muchos mexicanos decían ¿qué sentido tiene votar si al final el PRI gana? Pero un día, 6 de cada 10 mexicanos salieron a votar y eso cambió. Hoy muchos pueden pensar que nada mejoró o que no hay opciones, o las que existen no representan verdaderas alternativas. Pero nuestro voto puede ser el inicio para transformar la realidad a la que aspiramos. Buscar los mejores perfiles, aunque parezca arduo, es necesario. De otra manera ganarán los que puedan movilizar a más militantes o aquellos políticos con mejores campañas de marketing. Considera el grado de escolaridad y la experiencia previa en cargos públicos del candidato. También que haya mostrado previamente su vocación por lo público. Para evaluar sus propuestas, no solo debe aclarar de dónde saldrá el dinero. Recuerda que las propuestas que expresan objetivos demasiado amplios se pierden en generalizaciones. Evalúa promesas concretas y viables económica y políticamente. Sí, hay una paradoja. La paradoja es que todos somos iguales a la hora de votar. Pero como sociedad, la desigualdad es nuestro mayor reto y problema. Para muchas personas, ejercer el voto es intrascendente como derecho político cuando hay derechos sociales que no se les han garantizado. Salud, educación, vivienda, empleo. Pero nuestra falta de acción política, de compromiso y de participación en la vida pública es también causa de nuestra desigualdad. Pese al descontento, no podemos renunciar a este derecho político. Ante la urna, cada voto vale lo mismo. Es un acto individual, pero al mismo tiempo una decisión colectiva. La verdadera alternativa en una democracia imperfecta comienza por sufragar.